Hola amigos, el Centro Educacional Pumayén les tiene preparada una linda sorpresa. Es hora de ir a nuestra biblioteca y desenvolver historias para estos días en casa. El día de hoy tenemos preparado un cuento de Navidad que se llama Romeo y Julieta. Romeo se sentía preocupado porque esta Navidad, producto del coronavirus, el viejito pascuero no podía salir del Polo Norte porque se encontraba en cuarentena y los duendes estaban en sus casas junto a su familia sin poder ir a trabajar. Esto quería decir que no habrían regalos para él y sus compañeros. Se preguntaba por la pelota que no había podido construir los duendes a causa de las cuarentenas y la falta de trabajo. Tendría que utilizar la del año anterior, que aún estaba buena, ya que durante el año no pudo salir a jugar con sus amigos por miedo a contraer el coronavirus. Mientras que Julieta se preguntaba si la bicicleta que recibió el año pasado estaba buena, porque era consciente que esta Navidad iba a ser diferente. Lo que más le importaba antes eran los regalos, pero lo que más le importa ahora era poder salir a jugar y andar en bicicleta con sus amigos y amigas, jugar en la plaza, ver a sus compañeros, jugar con las tías del jardín, abrazar a sus abuelos y visitar a la tía Nati que tanto quería. Ambos niños sabían muy bien lo que estaba pasando esta Navidad. No era el Grinch el que quería destruir la Navidad, sino un virus llamado coronavirus. Y lo había logrado, pero los niños sabían cuál era el verdadero sentido de esta Navidad, que era amar a tu próximo como a ti mismo. Esto quiere decir a las personas que estaban cerca, ayudar al papá, a la mamá, y de qué forma, portándose bien, no pedirles cosas caras, porque esta pandemia dejó a muchas personas sin trabajo, incluso a los duendes y al viejo pascuero. Romeo y Julieta quieren decir que el sentido de la Navidad es ayudarnos entre todos para salir adelante, compartir lo poco que tenemos con los vecinos y la familia. Y lo más importante, desear de corazón una feliz Navidad y un próspero año nuevo a los más necesitados, esas personas que tienen que pedir, que no tienen casa. Las cosas pueden esperar, pero la cena o compartir un trozo de pan de Pascua con los vecinos es el sentido del amor a los próximos y la cooperación. La cooperación que nos ayudará a salir adelante entre todos. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Pasó por un zapatito roto y mañana les cuento otro. Bueno amigos, espero que les haya gustado el cuento del día de hoy, de Romeo y Julieta, y los invito a reflexionar en base al cuento que acabamos de oír y a dibujar nosotros cómo va a ser esta nueva Navidad. Se despide afectuosamente el profesor Claudio Unzueta.